Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos. Soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo un resumen del día 5 de los test de pretemporada 2016 de Fórmula 1. Bueno, como ustedes saben, este martes 1 de marzo se disputó la quinta jornada de la pretemporada 2016 de Fórmula 1. Como sabemos, fue liderada por el germano Fines de Mercedes, actualmente subcampeón del mundo, Nico Rosberg, quien dio 172 vueltas alrededor del circuito de Cataluña. Como sabemos, además, en segundo, el segundo más rápido fue Valtteri Bottas, después el tercero más rápido fue Fernando Alonso de McLaren Honda y Kimi Raikkonen de Ferrari. Kimi Raikkonen de Ferrari terminó en la cuarta, en el cuarto lugar. Así que, como sabemos, así que le reitero, Nico Rosberg fue el más rápido de la sesión. Y, bueno, felicitaciones a él por este logro. Espero que tenga, espero que Mercedes tenga buenos resultados como en el año pasado, como los dos últimos años en esta temporada. Y, bueno, felicitaciones también a Lewis Hamilton por su superioridad de su nuevo monoplaza. Y, bueno, espero que, así que espero que todos los equipos estén ya todos bien preparados para la primera carrera de este año, que será el próximo 20 de marzo en Australia. Así que, mucha suerte a todos los pilotos. Bueno, con esto me despido. Ah, y además, mucha suerte para todos los pilotos y para toda la gente de la Fórmula 1. Y, bueno, con esto me despido. Nos vemos en otro video. Soy TF Coyote F1. Adiós, Camifuera. Chao.